Ya tenemos los primeros bocetos del nuevo capítulo 81 del manga de Dragon Ball Super, uno que nos acerca cada vez más para la conclusión de esta saga, o por lo menos es lo que podemos pensar. Un capítulo que también llama bastante la atención, después de lo visto en el número 80, pensando en cómo es que lograrán vencer a los Heita, ahora que Gas se ha convertido finalmente en el más poderoso del universo. Con Goku, Vegeta y Granola prácticamente derrotados no se ve ninguna manera que no se sienta forzada para resolver el conflicto, y culminar también con este arco, o bueno, no hasta que salieron estos primeros bocetos de este capítulo. Y es que por lo que vemos en estos y principalmente por el título, pinta para ser o el mejor capítulo de esta saga sin duda alguna, o para ser el peor y por mucho. Y es que ya solamente por el título me da algo de miedo, aunque también por lo menos para mí me genera muchas expectativas y esperanzas para esta saga, y sorpresivamente también para Goku. Pues el título de este número sería El Conflicto de Goku, uno que por lo menos nos libra de un posible Gas vs Granola parte 3, pero que si bien no tiene tanto del cual podemos pensar, si es lo que me quiero imaginar, podría ser un muy buen capítulo. Pero comenzando así con estos primeros bocetos, en los cuales podemos ver donde nos dejó el número pasado, con Gas ahora con todo su poder liberado y completamente bajo control frente a Goku y Vegeta, los cuales no podrían hacer nada frente a él, el cual nos mostraría una nueva técnica, con la capacidad de hacer que los cuerpos de los Ejins se vuelvan pesados, impidiéndoles así moverse con libertad. Y siendo sincero, por un momento creí que les había dado energía, afortunadamente no fue así, porque si no, tremendo guionazo que nos íbamos a comer. Y mientras esto ocurría, vemos como Granola sigue de pie, o por lo menos lo suficientemente fuerte para levantarse después de la golpiza que se llevó en el número pasado, el cual intenta atacar a Elec mientras está distraído, pero Gas nos muestra que ahora puede teletransportar a otros seres hacia un lugar deseado, no sé si sería una mejora de la técnica de los Yadrat o se trataría de alguna otra que haya despertado. Vemos como Granola está molesto con Elec por asesinar a su madre, mientras que Elec nos muestra una vez más esa personalidad bastante peculiar, mencionando a Granola que ahora él puede matarlo en cualquier momento, claramente refiriéndose a Gas, el cual veríamos como de un momento a otro terminaría por romper los brazos de Granola, antes de que pudiera lanzar su ataque hacia Elec, una imagen bastante curiosa y bastante cruda, como ya nos ha acostumbrado el manga de Super, y que ahora con esto podemos casi concluir, o es lo que pienso que Granola no podrá derrotar a Gas y cumplir su venganza en contra de los Gita, o bueno, a menos de que ocurra algo un tanto especial en este capítulo para el cereciano. Así terminando con estos únicos 6 borradores que se liberaron, a la espera dentro de una semana para la salida oficial del manga 81 de Super, y que veremos como es que nos encamina hacia la culminación de esta saga, ahora que no se ve ningún camino claro hacia el final, o bueno, no por lo menos con los personajes que vemos ahora. Y es que sigo pensando y lo mantendré hasta el final, y hasta que sea prácticamente imposible que podríamos ver la aparición de cierto personaje popular en este tramo final de la saga de Granola. Y ahora pasando a lo que mencioné de que simplemente el título nos puede dar alguna pista para saber cómo se encaminará este capítulo, y el final de la saga hay algo bastante curioso, pues el título del conflicto de Goku nos podría hacer pensar que entraría a la batalla, que según lo que mencionaron el día de hoy sí lo hará, pero no de la manera en la que todos pensamos, sino que esa palabra conflicto se trataría de algo un poco más sentimental, o mejor dicho, Goku se enfrentará a un dilema en este capítulo, pero como digo, Sinter vendrá en la batalla, batalla entre muchas comillas entre gas y Granola, pero no lo haría para combatir, siendo esto algo que muy posiblemente esté vinculado con Bardock, al tener un gran peso en esta saga, y estar muy vinculado con Granola y de alguna manera también con gas, algo de lo cual aparentemente se tendría que encargar su hijo en esta saga, para culminar así esta batalla. Pues ahora después del protagonismo de Vegeta y Granola, es el turno de Goku, solo espero y no sea para que le den un power up de la nada. En fin, un capítulo que veremos dentro de una semana, el próximo 20 de febrero, que a este punto como ya mencioné, no ve un camino claro para el final de esta saga, pero que quiero pensar por el título como ya mencioné, este podría ser el mejor o el peor número de esta saga por mucho, ya lo descubriremos dentro de una semana. Pero bueno, antes de terminar con este video, solamente para mencionar algo relacionado con la película de Dragon Ball Super, y es que el próximo día 19 tendremos un panel especial sobre esta, en la hora de batalla de Dragon Ball de este mes, donde se ha revelado que nos mostrará nuevos detalles de la cinta, pues ya estamos a dos meses para su estreno en Japón, incluso en este panel muy probablemente también veremos un nuevo trailer de la película, algo que por supuesto reaccionaremos en vivo aquí en el canal, así que tendremos mucho movimiento de Dragon Ball este fin de semana, para ver si se cumplen mis teorías de la aparición de estos dos personajes, a los cuales les tengo mucha esperanza. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí este video. Dime, ¿qué es lo que esperas para el Mango 81 de Super? ¿Y cómo crees que culminará esta saga de Granola después de ver estos bocetos? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, podrías dejar tu gran like que me ayuda mucho, compártelo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para muchos más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!